Lente Regional, noticias y opinión. Diego Pineda. Diego, bienvenido y cuéntenos qué buscan ustedes con este proyecto. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Lo que se busca con este proyecto es que primero los jóvenes sepan utilizar bien su tiempo libre y qué mejor que a través de la comunicación social y el periodismo. Aquí se les permite a ellos acceder a unos equipos que se les prestan para que hagan reportajes, para que hagan crónicas, para que tomen fotografías, para que de alguna u otra manera cuenten la historia de su municipio, cuenten la historia de su gente y de su territorio y aparte de eso tengan claridad sobre cómo son los procesos sociales, comunitarios y ambientales de nuestra región. ¿Cómo ha sido por ahora el avance del colectivo de comunicaciones? ¿Quiénes los apoyan? Bueno, en estos momentos ha sido una idea inicial. Este proceso se inició desde antes de ser concejal, más o menos un año antes de meternos en este rol. Pero nos han venido apoyando muchas entidades, dentro de ellas la administración municipal, en algún momento también el consejo municipal, la personería, la institución educativa Corazón Inmaculado de María y entre otras personas que se me escapan ahorita como comerciantes, pero yo sé que han estado aquí pendientes. Cuando un niño quiere pertenecer al colectivo de comunicaciones, ¿qué debe hacer? Bueno, pues debe acercarse ya sea a mí o a alguno de sus compañeros, a alguno de los que se hacen parte de este proceso. Aquí no se le está cobrando a ellos ningún peso por pertenecer, no hay costo de ingreso ni de matrícula. Simplemente se les presta unos equipos para que ellos aprendan todo lo que tenga que ver con la fotografía, con la parte audiovisual, con la parte de edición. En estos momentos la Casa de la Cultura nos va a apoyar con un taller de edición en Adobe Premiere para que ellos aprendan a trabajar todas sus realizaciones. ¿Y por el momento qué experiencia tienen los integrantes del colectivo? ¿Qué trabajo han hecho? Bueno, hemos acompañado algunos procesos sociales aquí dentro del municipio con algunas asociaciones que nos han invitado. Ahorita pronto vamos a participar en la Feria Empresarial, Gastronómica y Cultural de las Víctimas, porque aquí hay varios niños que son desplazados. También hemos acompañado algunos procesos ambientales donde se han hecho limpieza de las quebradas, donde se han hecho siembras de árboles y donde cualquier otra asociación, en este caso el Comité de Caucheros, también que nos ha facilitado los equipos, nos han invitado a actividades de ellos y ahí hemos estado presentes. Aparte de ello, algunos de ellos se han ido a capacitar en Florencia a través de la red Caquetapaz, que les ha hecho invitaciones a diferentes talleres. Muchas gracias a Diego Pineda, concejal, y quien es el coordinador de ese colectivo de comunicaciones Foto Alegría. También hablamos con varios de los integrantes. En ese momento hay 20 niños y adolescentes que forman parte del grupo y seguramente en los próximos días serán muchos más. A continuación, sus declaraciones. Me ha parecido una idea muy chévere, ya que puedo aprovechar mis tiempos libres y recreacionarme con fotografías, periodismos, que es lo que realizamos en este colectivo. ¿Y la experiencia cómo ha sido? Pues ha sido una experiencia muy buena, porque ya que hemos tenido ayuda de algunos profesores y directivos diferentes y hemos podido hacer acompañamientos. La verdad ha sido una experiencia muy buena, hemos aprendido mucho, nos han hecho, también hemos recibido mucha ayuda, hemos hecho acompañamiento social, ha sido una experiencia muy buena. ¿Cuánto tiempo lleva en el colectivo y qué partida práctica ha realizado? Bueno, en el colectivo yo llevo un año, en enero cumplimos dos años, hemos hecho las prácticas de acompañamiento social, hemos sembrado árboles, hemos estado con familias vulnerables, hemos limpiado ríos, entre otras cosas. Pues yo la verdad no he participado mucho, pero a mí me gusta mucho porque es una buena forma de ocupar el tiempo libre y pues uno puede aprender muchas cosas. ¿Cuál sería el mensaje para los niños como tú, los adolescentes, para que se unan a este colectivo de comunicaciones? Es bueno porque uno puede aprender cosas, puede sentir lo que uno siente a través de la fotografía, puede contar, puede hacer muchas cosas. Pues la experiencia que nosotros hemos realizado es sobre periodismo, fotografía, entrevista y denuncias sociales. ¿Y qué lo motivas para estar acá? Lo que me motiva es aprender a darle buen uso a las herramientas tecnológicas. El colectivo de comunicaciones Fotoalegría del municipio del Doncello se convierte en una alternativa para que los adolescentes, los niños y jóvenes de esta localidad puedan ocupar mejor el tiempo libre y también aprender sobre fotografía y comunicación social, sobre periodismo, para contar las historias de esta parte del norte del Caquetá. Desde el Doncello, con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, Carrera 12, número 1670.